Hola chicas, bienvenidos una vez más a mi canal, que resulta que estoy de mucho coraje porque mira, acabo de hacer un vídeo ahora mismo de yo bailando que estoy con el mismo gato y todo igual, y que resulta que le he puesto en el estado mi canal y porque lo vean y en el vídeo, o sea, en el whatsapp me lo han visto 16 y que resulta que en el canal me lo han visto 9, yo no quiero eso, para eso me quito el canal, porque hija, tengo que si de familia, tengo que si por Burgos, que si por Madrid, que si por Bilbao, que si por Valencia, que si por Santa Té, que si por Valencia, que si por Torre la Vega, de todo, de toda familia, echando cálculos, tengo un montón, tendré como 3.000 familiares y nadie se ha suscrito y solo tengo 86 suscriptores, pues si Javi, que solo, que solo es darle like, y ya está, ya no más, like y suscribiros, si sigo así no le voy a hacer, me le voy a quitar lo que hija para seguir así, ya no me le quito, bueno, estoy de mucho coraje y suscribiros, eh, y más. ¡Gracias!